Camarones en Crema de Chipotle Hola, que tal? Este, ahora vamos a hacer unos camarones en crema de chipotle y se necesita, claro, los camarones cebolla, mantequilla ajo crema chipotle y pimienta y sal ah, no, no, no yo no le pongo sal porque le voy a poner consomé, consomé amarillo ok, bueno se pone mantequilla, se dora la cebolla y el ajo, ya están dorados vamos a poner los camarones están un ratito y luego se les pone ya lo que es la salsa es la crema y el chipotle que más la crema y el chipotle si, échale ahí consomé del güero para que sepa más sabroso ok, ok ahí quedaron los camarones con que? en salsa de chipotle este, y un arrozito con verduras ya los probé como en concursito también buenos ok y y y y y y